Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La estrategia gubernamental exige que la balanza comercial siempre esté positiva. Una manera de lograrlo es incrementando las relaciones comerciales que tenemos con varios países. Específicamente para hablar de las relaciones comerciales con Estados Unidos, el día de hoy hemos invitado a la ingeniera María Antonieta Reyes de Luca, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana. Bienvenida María Antonieta. Gracias Virgilio. María Antonieta, ya entrando un poco en materia, ¿por qué consideras que es importante para la realidad actual del país que la empresa privada y los emprendedores que nos escuchan tengan la dinámica y se atrevan a hacer alguna especie de relación comercial con Estados Unidos? Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. En realidad Estados Unidos tiene que ser ubicado con el peso que tiene, o sea, el peso que tiene dentro de la economía mundial creo que es más que evidente, o sea, y aún no se ve y dicen que Estados Unidos es un país, no, Estados Unidos es un continente con 50 estados, en donde nosotros como Ecuador obviamente tenemos una presencia interesante en este mercado, es nuestro primer socio comercial, tanto de exportaciones como importaciones, pero entramos tan solo entre 9 y 11 estados, tenemos una presencia más directa. Justamente hoy conversaba con alguien que está participando en la macro rueda de negocios de ProEcuador y me decían, oye, hay pocos productos ecuatorianos que se conocen, entonces si tú revisas un poco la estadística está muy concentrado en estos mismos 5 productos que son muy grandes, son muy importantes en la economía, pero hay una potencialidad grandísima para otros productos y no me gustaría dejar de lado servicios, porque a veces uno dice, solo hablamos de productos, no, tenemos que hablar de servicios, recuerda que el peso de los servicios en el PIB de las naciones más desarrolladas y de todas las naciones en general es muy importante, o sea, tú puedes tener naciones que tienen el 80 o el 85% de su PIB está concentrado en el área de servicios, siendo servicios todo lo que se considera como el talento de la creación de algo, o sea, estamos hablando de software, estamos hablando de consultorías, estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de servicios financieros, estamos hablando del mismo turismo, entonces hay una oportunidad grandísima para todos los que me escuchan, sean curiosos, hay que ser curioso como emprendedor, pero como ciudadano común, a veces me gustaría hacer esto, si usted revisa los resultados del acuerdo comercial que logra Colombia con Estados Unidos, uno de los indicadores que a mí me sorprendió es el número de empresas que se crean a partir de la entrada en vigencia de este TLC, que le llaman TLC porque ese fue el nombre en su momento, este acuerdo comercial entre Estados Unidos y Colombia, es un crecimiento del aparato o del tejido empresarial muy importante, lo que nota en que necesitamos tener obviamente una oportunidad como país para llegar a ese socio comercial con condiciones preferenciales, siendo las condiciones preferenciales para aterrizarlos, pues aranceles más competitivos o simplemente no tener un arancel de entrada, pero pues hay que también pensar, y aquí yo me voy un poco de largo, el pensar en que el arancel, tener un arancel preferencial nos ayuda, pero también hay una necesidad de correr con una competitividad adecuada, que es la competitividad adecuada, revisar nuestros costos internos, ver si estamos cumpliendo con exigencias de mercado, ese tal vez es un ámbito aparte que hay que revisarlo, pero lo interesante es, miremos al norte y miremos al norte por varias razones, por ser un continente, por tener cerca de 58 mil dólares cada habitante en poder adquisitivo, hablar de más de 330 millones de seres humanos que están ahí con poder adquisitivo alto y evidentemente recordemos que hay muchos latinoamericanos viviendo, creo que me parece que son 50 millones de latinoamericanos los que viven en Estados Unidos y son también un mercado que busca productos más latinoamericanos, pero más allá de eso, veamos también como las empresas norteamericanas miran hacia el sur, hacia esta América Latina, como posibles proveedores, y de hecho ya está pasando para desarrollo de software, para nombrarte uno de ellos, entonces ya ese comercio pasa del mero tangible, o sea, el tocar el producto a un intangible en donde tú vas a proveer servicios, te cuento lo del software porque tengo, digamos, ejemplos muy cercanos de cómo ingenieros nuestros, ingenieros de diferentes universidades, obviamente, y la nuestra también, digo la nuestra porque yo me gradué aquí como te lo comentaba fuera de micrófono, entonces hay una oportunidad muy grande de seguir desarrollando todo el tema de apps, todo el tema de videojuegos, todo el tema de tecnología que nosotros en Ecuador estamos desarrollando y somos ya proveedores para esas medidas. Pero Imanitoneta, habías tocado un tema que es bastante importante, el tema de la competitividad. ¿El Ecuador está preparado, la empresa ecuatoriana está preparada para ser competitiva? Porque la idea que nos venden los augureros del mal, por así decirlo, siempre hay alguien que te dice no te va a ir bien o no van a salir bien las cosas, lo primero que dicen es que tenemos costos elevados, que no somos capaces de competir, ese es el primer fantasma que habría que conversar, ¿consideras tú como experta que el Ecuador, el empresario ecuatoriano está preparado para competir en un mercado tan competitivo, valga la redundancia, como Estados Unidos? Mira, si ya tenemos el ejemplo de nuestros vecinos, mi pregunta es por qué nosotros no. O sea, yo creo que como todo, alguien me dice, bueno, ¿y cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es prepararse, o sea, la clave del éxito para todo emprendimiento, emprendimiento, empresa, y lo digo obviamente con conocimiento de causa, con experiencias que he tenido asesorando gente que ha querido llegar a través de la cámara en donde yo estoy trabajando o a título independiente como consultora, es conocer qué es lo que te pide el mercado donde tú quieres llegar, que hay costos más altos, pero no podemos desconocer que existen costos más altos al interior, o sea, no podemos tapar aquella realidad. Por lo que yo conozco de primera mano, y bueno, tú también lo has escuchado, se están revisando ciertos costos al interior, como el tema laboral, que es un tema sensible, es un tema sensible, pero es que hay que ponerse a analizar los costos de energía, porque Ecuador tiene energía tan alta. Entonces, revisemos este tema interno, sí, sin pesimismo, porque el pesimismo es el, lo conversaba ahorita que venía para acá con mi esposo, el pesimismo es el que te apagó. Entonces, mantengámonos prendidos, veamos los ejemplos de nuestros vecinos, pero también veamos los ejemplos internos. Tenemos empresarios, mira, algunos alumnos míos de universidad, que ahora están exportando barras energéticas al mundo. Hecha de qué hecho hay productos nuestros, de la mezcla de uvillas deshidratadas, con quinoa, con diferentes cereales, autóctonos nuestros, y sacaron un producto que en este momento no recuerdo el nombre exacto de la marca, pero lo importante es que hay ejemplos. O sea, veamos esos ejemplos y enfoquémonos en lo pequeño. Yo creo que hay que comenzar, es como el niño y tú que tienes un bebé en casa, o sea, el niño va a comenzar, el niño va a comenzar gateando. Entonces, lo mismo en el tema empresarial. O sea, comencemos dando pasos pequeños y busquemos una estrategia de nicho. O sea, nadie te va a decirme, yo voy a exportar 20 millones de contenedores de productos. No, hermano, o sea, con que exportes, con una estrategia de mercado y nichada. O sea, voy a buscar el pedacito del mercado que busca mi producto. Y ojo, también la gente desconoce, yo creo que aquí me encanta compartir, y muchas gracias por invitarme a este espacio, porque la gente dice, bueno, ¿qué más necesito? Necesitas logística. La logística, hubo una feria la semana pasada en el centro de convenciones ProLogitech, y ellos hablaban, ¿cómo la logística termina de ser un gran aliado para aquel emprendedor? ¿Qué es la logística en el comercio exterior? La logística en el comercio exterior es ver cómo yo llego más adelante en la cadena y llego a la puerta de tu casa. Excelente, pero tu neta, para hablar justamente de cómo se haría, ya la práctica, esas primeras negociaciones, te parece, si hacemos nuestro primer corte. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las posibilidades que tenemos como ecuatorianos de diseñar estrategias comerciales con Estados Unidos. María Antonieta, en el primer bloque ya quedó claro de que Podemos, existen países vecinos que los están haciendo, que esa figura de que no somos competitivos, de que somos costosos, si es verdad, tenemos que mejorar, es un punto importante que habías tocado. Sin embargo, imaginándonos que ya haya un emprendedor que diga, sabes, yo me voy a arriesgar. ¿Cuál sería tu consejo? Decir muy bien, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Hablabas algo de logística, no sé si podemos profundizar un poquito más, y que la gente vaya comprendiendo poco a poco qué es lo que tendría que realizar para poder lanzarse a exportar. Bueno, yo creo que hay otro elemento. Hablé de logística que voy a regresar en un momento. Hay un elemento, obviamente, que siempre va a ser el que manda, y perdón que me ría, con mucho respeto lo digo, porque es una realidad, es el tema de financiamiento. O sea, tienes que encontrar, obviamente, una fuente de financiamiento porque se necesita un músculo para esto, ¿no? O sea, el comercio internacional tiene que, o sea, no es que yo entregué hoy el producto y me lo pagan mañana, sabemos que eso no funciona así. Entonces, si necesitas una fuente de financiamiento importante o un músculo financiero que te sostenga. O sea, ¿cuál es mi recomendación? Es prepararse bien en las exigencias del mercado. O sea, mientras, obviamente, definiendo el producto o el servicio adecuadamente, ¿cómo vas a hacer ese proceso de entrada? O sea, si vas a entrar a través de un servicio, de repente necesitas, si vas a hacer desarrollo de software o vas a hacer algún tema de consultoría. Hay arquitectos nuestros, ingenieros civiles, están dando servicios de apoyo, evidentemente, para firmas americanas. O inclusive, aunque no lo creas, hay firmas que están dando asesoría en talento humano. O sea, esto no lo conoce todo el mundo. Hay una firma de la ciudad de Quito que ya está dando servicios desde el Ecuador de apoyo en diferentes ámbitos del talento humano, obviamente con una contraparte americana. Entonces, si vas a incluirte en ese ámbito de servicio y encontrar contrapartes es muy relevante. Muy relevante, ¿qué significa una contraparte de una empresa con la que tú tengas una suerte de sociedad o algún tipo de representación? Para el tema estrictamente de servicios, te hablo en este momento. ¿Y cómo el ecuatoriano existe? ¿Cuáles son las instituciones públicas o privadas que te permiten hacer esa especie de link? Mira, uno, evidentemente, por Ecuador hablo de la pública, que es el Instituto de Promoción, Exportaciones e Inversiones. Pero hay una serie de cámaras como la nuestra, que también puede dar una guía, evidentemente, con nuestras contrapartes de cámaras locales en los Estados Unidos, hablo puntualmente del mercado americano, para ir viendo o explorando esas posibilidades de conexión. Si tú revisas nuestro propósito, aquí voy a lanzar una pequeña cuña sobre nuestra institución, nosotros promovemos oportunidades de negocios bilaterales con los Estados Unidos. Entonces, una de nuestras posiciones es esa. Hay otras cámaras, dependiendo si tú te quieres concentrar en algún mercado específico, vas a encontrar cámaras binacionales de diferentes orígenes, puede ser italiana, la española, etc. Cada uno tiene su función de acercar. Completando un poco el análisis con el tema de productos, y no solamente productos, sino también servicios, juntando los dos, o sea, tienes que aparecerte en alguna feria. Lo que pasa es que la gente dice, vaya e invierta en la feria, no espérese un rato, vaya, visite la feria, dele una vuelta. Hay ferias especializadas dependiendo de productos y servicios. Ir a dar una vuelta, mirar qué es lo que están hablando en los diferentes congresos. Hay una posibilidad de irte a dar, imagínate, vueltas por todos esos halls llenos de gente que hace lo mismo que tú quieres hacer, o gente que puede ser tu distribuidor, puede ser tu contraparte, etc., etc. Es una recomendación válida. Y volviendo al tema logístico, no tengas miedo a avanzar en la cadena de valor, o sea, en la cadena de distribución. Nosotros vendemos mucho FOB, pero ¿por qué vendemos mucho FOB? Porque obviamente estamos en commodities, ¿no? O sea, al estar en commodities el riesgo es grande. Y peor si son perecibles. Entonces, obviamente yo quiero trasladar el riesgo, de acuerdo al incoterm que utilices en la negociación, que son los términos comerciales. Obviamente yo, bueno, yo embarco en buque, en origen, y me despreocupo, ¿no? Avanza el tema. Algunos pueden ir avanzando en la cadena. Aquí, ¿la tendencia mundial cuál es? ¿A usted le gusta comprar productos online? Sí. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Llegar a la puerta de tu consumidor. Para eso ya hay una serie de servicios logísticos en puertos o lugares de distribución claves en diferentes partes del mundo. Te nombro Miami como una de las opciones. Tú llegas ahí y te dan un servicio de distribución y de apoyo a tú, para que tu producto, ese producto nicho que hablábamos hace un momento, llegue a ese, o al consumidor final, o a la tienda especializada que lo requiere. Entonces, es avanzar en la cadena, utilizar, es tomar un poco más de riesgo. Para eso sí necesitas un músculo financiero. Pero, ojo, no estamos hablando de muchísimos contenedores, estamos hablando de que baja en escala. Y estas experiencias, tú lo decías hace un momento, ya hay ejemplos. Miremos los chocolates. No quiero decir marcas. Miremos los chocolates. El chocolate ecuatoriano está llegando. Está llegando gracias a ese apoyo de llegar a un lugar en esa zona, en ese lugar de distribución, digamos Miami, y desde ahí le dan el servicio de distribución, le dan el servicio de facturación, le dan el servicio de cobranza, y encima le ponen una oficina virtual. Excelente. Entonces, estamos, la logística es el gran aliado de aquel emprendedor que busca entrar a través de una estrategia nicho al mercado de los Estados Unidos. Excelente, Manitoneta. Ahora es momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar al corte me gustaría conversar sobre la estrategia gubernamental. ¿Qué tan avanzado estamos? ¿Qué nos hace falta? Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Les recuerdo que pueden seguirnos, queridos amigos, en Facebook como UCG TV y en Twitter UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias amigos por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las posibilidades de comercio que tenemos como ecuatorianos con Estados Unidos. Manitoneta, habíamos conversado en el bloque anterior de que toda la dinámica logística ya existen soluciones para los empresarios. Pero ahora vamos a hablar un poco de Estado. Regularmente el Estado tiene como función el impulsar que el empresario, el emprendedor ecuatoriano busque nuevos caminos. ¿Qué nos hace falta para poder cerrar un acuerdo con Estados Unidos? ¿Cuáles serían los pasos, los procedimientos que deberíamos tener? ¿Qué debemos esperar del Estado y más o menos cuánto tiempo demora para que ya no sea solamente como una política personal o una iniciativa personal, sino que también sea una iniciativa estatal? Bueno, mira, yo creo que el avance de los últimos dos años ha sido grandísimo. O sea, el Ecuador y su gobierno, el presidente Moreno, tomó una decisión trascendental de abrir el Ecuador hacia el mundo, pero también de traer ese mundo hacia el Ecuador. O sea, esas políticas de Estado, espero que sean de Estado, por eso digo políticas de Estado, porque tiene que ser indistintamente de quien esté en el poder, de atracción de inversiones, por ejemplo, o de simplificación de trámites. Son tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque ayudan al empresariado, al emprendedor, en poder, digamos, buscar esas oportunidades de negocios. ¿Por qué te hablo de inversión? Yo estoy convencida de que atraer inversión extranjera estratégicamente focalizada definitivamente será un puntal de apoyo para el desarrollo de nuestro país. Tú ves los ejemplos, no solamente en el Asia, sino en la misma Latinoamérica, de inversiones que no entran y salen, sino inversiones que vienen, se quedan, transfieren tecnología, se le saca el mayor provecho y luego tienes industrias y sectores que están establecidos, nuevos, con valor agregado, en el país que recibe aquella inversión. Entonces, es una política trascendental que la nombro. En la parte de simplificación de trámites, pues que lo uno no puede ir desconectado a lo otro. O sea, si yo voy a atraer inversiones, necesito hacer más rápido todo. Pero no solamente más rápido, sino bien. Porque hay muchas veces, tú vas a hacer las cosas rápido, pero no la hiciste bien. Entonces, hacer las cosas adecuadamente. Una ventanilla única de inversiones, creo que lo tienes que haber escuchado, se habla de esta ventanilla única que atienda toda la tramitología a esos inversionistas, no solamente extranjeros, sino también locales. Pensemos en nuestros empresarios que ya han apostado en el país y que tal vez en los últimos años se sintieron un poco relegados. Bueno, será que me espero a invertir. Entonces, ahorita la mesa está lista, para ponerlo en término político, para poder hacer una inversión. Hay una serie de beneficios tributarios relevantes. Hay algunos elementos que se están analizando. Te repito, el tema laboral, porque es lo que se está discutiendo en el actual momento. Eso es muy importante. Yéndonos a la parte de los acuerdos comerciales. Yo creo que el acuerdo, o sea, Ecuador puede marcarse antes del acuerdo de la Unión Europea y un post acuerdo de la Unión Europea. O sea, yo creo que el acuerdo de la Unión Europea nos dio la fortaleza y la seguridad de decir, sí lo podemos hacer. O sea, lo podemos hacer con negociadores. Bueno, somos gente capaz, gente muy capaz en Cancillería, gente muy capaz en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que ha hecho su trabajo y que se ha formado durante todos estos años para poder avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales. Yo te soy honesta, el tema EFTA, y no quiero entrar en ese análisis, porque siempre es delicado, sí cuestiono el que no se lo haya ratificado en corte constitucional, respetando siempre, por eso lo escrito, no soy abogada, por eso ahí a los abogados lo dejamos del tema, pero por favor miremos que es un mercado con un altísimo poder adquisitivo y que está buscando nuevos productos y nuevos servicios ecuatoriales. Entonces, habiéndote dicho eso, yo creo que en este análisis de la Unión Europea, que fue larguísima la negociación, tenemos ahora este gran desafío. Tuve la oportunidad y con muchísimo orgullo y obviamente representando a la institución para la que laboro, que es la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio, Amchan Guayaquil, estuvo el año pasado en la reactivación de un mecanismo que estuvo dormido muchísimos años, que se llama Consejo de Comercio e Inversiones TIC. Resulta ser que ese TIC estuvo desde el 2009, la última sesión. ¿Qué significa un TIC? Es un mecanismo bilateral donde tú, Estados Unidos y yo, Ecuador, nos sentamos a analizar temas que debemos mejorar en esa relación fluida que puede haber. No es aún un acuerdo comercial, eso es importante situarlo, es un paso previo, pero es un paso previo, imagínate que estuvo dormido montones de años en el 2009 y que ahora se ponen sobre la mesa temáticas que en esa última década lamentablemente no se hablaron. Entonces ese TIC vuelve a sesionar Dios mediante y obviamente por voluntades políticas de por medio en julio, o sea, en Quito. Esperemos que así sea, sabemos que está pactado en el camino entre noviembre y julio ha habido una serie de conversaciones entre los dos gobiernos sobre mesas que se han establecido, algunas de las mesas, tengo las que tengo en la cabeza en este momento, obviamente la mesa agrícola, la mesa de propiedad intelectual, la mesa de servicios, inversiones y comercio electrónico, la mesa laboral, la mesa ambiental, y me puedo estar olvidando alguna, y la mesa de acceso a mercado. Son seis exactamente, las he dicho todas. Entonces han estado conversando en estos últimos meses de avance sobre el tema y se espera, yo creo que hay que ser positivo, se espera a raíz de esa segunda sentada, digamos, esa segunda oportunidad de sentarse en un mecanismo bilateral, poder tener una ruta hacia un acuerdo comercial. Excelente, excelente, María Antonio. Entonces me quedo yo con la idea de que depende del ecuatoriano que tiene la posibilidad de hacerlo, tiene que romper su miedo, adicionalmente como Estado están dando los pasos adecuados para poder abrir las posibilidades. Y ahora me gustaría ya como terminar para última parte de la entrevista, que me comentes un poco de esta Expo USA que ustedes van a tener 360 grados, que sería una muy buena herramienta para ponerle esa patada inicial para todos aquellos emprendedores y empresarios que quieran acudir. Sí, bueno, muchísimas gracias. Realmente esta Expo USA es como un hijo de uno, como se podría decir. Es decir, nosotros en el 2012, conjuntamente con la Corporación de Promoción, Exportaciones e Inversiones, tomamos la decisión de crear la Expo USA 360 grados por su integralidad, su ámbito, digamos, de ver todo el entorno de negocio, de comercio, de cultura, de gastronomía que tienes con un país. Creamos en el 2012 esto, la repetimos en el 2014, penosamente por razones que todos conocen, en materia, obviamente, económica y política, se lo tuvo un poquito apagado, para decirlo menos, y luego el año pasado tomamos la decisión, se renueva TIC, vamos con Expo USA. 27 y 28 de agosto, cuatro componentes trascendentales de esta actividad. Una es el Congreso, donde va a haber muchísima información para los que quieran encontrar ese nicho de mercado en los Estados Unidos. Hay temas, obviamente, de logística, hay temas de seguridad de carga, hay temas de oportunidades con supermercados, hay temas de franquicias, hay mucha gente que también ve las opciones a través de franquicias, vamos a tener también temas, obviamente, sobre propiedad intelectual, y la idea es que ustedes asistan, el Congreso va a ser el 27 y 28 de agosto, paralelamente tenemos una muestra comercial con empresas ecuatorianas, pero también americanas, justamente tenía ahorita un mensaje en mi celular de gente de Florida, que tiene mucho interés en venir también a proponer o a exhibir sus productos y servicios. Entonces, y el tercer elemento es la rueda de negocios para sentar uno a uno a los que quieren hacer negocios, y el último componente es la parte cultural y gastronómica, que siempre es relevante conocer también lo que tiene Estados Unidos en esa materia. Excelente, María Antonieta. Bueno, te agradezco muchísimo por la entrevista, creo que es una gran oportunidad, y esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por seguir semana a semana aquí en su programa, Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana, aquí para conversar sobre temas de relevancia en tema y ámbito económico. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía